Hola, ¿qué tal? Buen viernes, mi nombre es Carmen Martínez y yo les presento la información más relevante en estas breves de la zona. Colectivos de búsqueda de personas solicitaron a diputados locales destinar más recursos a la Comisión Estatal de Búsqueda y a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, además de capacitar elementos de la Fiscalía General del Estado para evitar la extracción indigna de cuerpos en fosas. La mañana de este viernes, la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables en el Congreso local se reunió con representantes de colectivos de búsqueda de nueva cuenta. Durante la reunión, los colectivos insistieron en que la problemática ha rebasado a las autoridades estatales. Y si bien aplaudieron el trabajo de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, presidida por Héctor Díaz Esquerra, coincidieron en que hace falta fortalecer su presupuesto, pues el personal y las herramientas son insuficientes. El regreso total a las aulas para algunos padres de familia representará un gasto extra y cambios en los hábitos de la vida diaria, luego de dos años de clases a distancia en el hogar. Anunciado sobre las clases de manera presencial en las escuelas, en promedio los padres de dos de cada diez alumnos optaron por no llevarlos a clases por el riesgo a enfermar de coronavirus. Al dar una vuelta por las diversas escuelas de la zona de las colonias de Las Trojes, Fraccionamiento Hidalgo, San Felipe de Jesús y Real Providencia, personal administrativo, educativo o de seguridad, mencionó que son pocos los alumnos que regresan a clases el próximo lunes 7 de marzo. El fin de las clases en líneas para papás y mamás entrevistados significa que ahora deberán llevar y recoger a sus hijos a las escuelas, lo que para muchos significa un gasto extra, pues quienes tienen vehículos de motor ahora deberán cargar gasolina. Dalia Ramírez, representante legal de María José N., quien fue víctima de una presunta violación por parte del exdiputado federal electo del PAN, Jorge N., buscará que el presunto agresor ingrese al Buró Nacional de Agresores Sexuales, porque ya está acreditado por otras investigaciones. El objetivo también de que Jorge ingrese a este Buró Nacional es para que quede imposibilitado para ejercer algún otro cargo político. La abogada también dio a conocer que la camioneta donde presuntamente fue violada María José ya fue dada de baja de su registro. Quédense pendiente de todo nuestro contenido a través de nuestra página zonafranca.mx o también de nuestras redes sociales. Más tarde vean la información que les presenta Bani Jaramillo.